Yo creo que lo que viene ahora es introducir una nueva racionalidad en la gestión pública, orientada a los resultados y a la rendición de cuenta en esos resultados. Pero esa nueva racionalidad en la gestión pública también tiene que pasar porque tenemos que avanzar más rápido. Yo creo que ahora los avances tecnológicos, las lecciones aprendidas en otros países nos dicen que podemos avanzar más rápido. Que hay indicadores que antes tomó 10, 15 años en moverlos. Yo creo que ahora los podemos mover más rápido o por lo menos los indicadores de proceso. Yo miro la elevada productividad que en pocos años El Salvador consiguió. Hemos estado viendo el tema con unos colegas, el tema por si es que unos colegas de la Unión Europea me decían si analizando la cadena de maíz, ¿cuál es la diferencia? La semilla. Estamos usando una semilla mejorada y nosotros estamos usando una mala semilla. Entonces hay elementos que yo creo que podemos avanzar mucho más rápido. Cuando hablamos por ejemplo del 70% de déficit en la cobertura de educación prebásica que tenemos y el 70% de déficit en la cobertura de séptimo a noveno grado, donde entra buena parte del origen de los ninis, es decir, hay otras modalidades hoy día que podemos ofertar a esos jóvenes para cubrir su séptimo a noveno. No puede ser solo la manera presencial con el maestro, con el instituto, debate donde hemos estado carcomidos durante más de 20 años en el sistema educativo hondureño. Entonces yo creo que es la hora de introducir esa gestión en torno a resultados con una rendición de cuenta bastante evidente, pero también es la hora de innovar y de hacer cosas más rápidas.